Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de MyIndustry. Empiezo por comentarles que me mandé un moquito y este episodio está grabado sin sonido. Se me muteó el micrófono y no me di cuenta y bueno, entonces lo voy a estar comentando desde arriba. Lo aprovecho como prueba también a ver si les interesa videos así más editados o si prefieren el formato como veníamos grabando en tiempo real todo. Bueno, vamos a empezar por costas ruinosas, vamos a defender oleadas. Vamos a investigar un poquito el mapa primero, como de costumbre. Cambiando de idea también en el medio, como de costumbre. Me pareció mejor empezar un poquito con los recursos también, ¿no? Bueno, encontramos el sitio donde salen los bichos. El tema sería que en el agua no se puede construir. En el agua poco profunda creo que sí. A ver. Bien. Perfecto. Entonces, la gracia sería ir cerrando todos los huequitos. Ahí, ahí, ahí. Y que los bichos estén obligados a pasar por ahí arriba. ¿No? Y hacer las defensas todo por ahí con un pequeño laberinto por ahí como siempre. Vamos a empezar en todo caso cerrando todo. Y ahí estaba viendo que por un tema de recursos me parece que me conviene hacerlo acá. Para el cobre, para las municiones. ¿Cómo es que hay un enemigo abajo? Es un avión. Uh, me parece que ahí entonces hay otro lugar donde spawnean. Porque hay otro arriba. Está bien. Como es volador, está metiendo ahí una diagonal directo desde el de arriba, que es el que pensamos que era el único. Y claro, se mandó derecho a la base, pero tengo una sorpresita. Un as bajo la manga. Miren, miren, miren. Muerto. Ahí vamos a buscar al otro que se quedó por ahí también. Reparamos. Acá descubro con mucha tristeza que los bichitos no van a ir a mi laberinto. Que prefieren pasar por ahí los terrestres. Así que voy a reparar y engrosar como para obligarlos, ¿no? A ir para el lado que queremos. Que batalla más épica, ¿verdad? Así que volvemos a preparar las defensas abajo. Y como está la navesita esa, hacemos el mismo truquito de antes. ¡Gracias! 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 Acá se me ocurre una idea para hacer el laberinto, ahí como más cerca y más, pero nunca me doy cuenta de que estaba ya metido adentro de la zona de aterrizaje de las oleadas. Con lo cual, todo lo que hago ahí se va a romper. Un momentito más tarde nada más. Y ahí ya me entero Volvemos arriba A seguir construyendo las defensas Que por mucho que disfrute matar a los bichos a mano La verdad que es poco práctico A ver a ver como se están portando Acá las defensitas Uy que buen lugar para poner Los hail creo que son Los que tiran de lejos Porque vienen re derecho los bichos ahí Que no tienen la mayor de la precisión Pero la verdad que me parece Que va a ir muy bien Ahí va, el hail Si, si, si Vamos a poner eso Primero paso por la base para mejorar El tema del grafito Y del cobre Porque la verdad que No está habiendo tanto Como yo pensé Y después seguimos con la defensa Cambio un momentito Nada más de planes Porque me acuerdo Que nunca puse las defensas antiaéreas Así que vamos a buscar Un poquito de plomo Con los taladros buenos Así necesito poner menos Y acá me pongo A medir Como para dejar espacio Lo que había dicho antes Esos que son medio Artillerías Que veo que vienen bien Para esta zona Y poner los antiaéreos Recién después Con Acá en la zona de arriba pienso en hacer primero lo de las artillerías, lo del Hale, antes que el antiaéreo. Así que vamos a sacar un poco de carbón para hacer grafito. Empezamos con eso y más tarde voy a buscar también el plomo para esta parte. Vamos a ver acá las defensas de arriba. ¿Cómo se portan? Que al final nunca lo miré. Bueno, esos que son los que explotan se quieren ir directo a la muralla siguiente. No es tanto problema mientras se mueran así. Pero bueno, vemos que salió todo bastante bien la verdad. Por ahora vamos a seguir con el tema este del grafito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, emprendo la vuelta a la base porque nunca mejoré lo del cobre al final. Y la verdad que estaba tardando mucho en armar bien las defensas. Así que vamos a mejorar las extractoras de ahí. Ampliamos un poco también el tema del carbón. Así sale mejor el grafito que tampoco esté sobrando. Y vamos a revisar las defensas que hay que seguir mejorándolas. Y reparar, que nos dejaron un lindo huequito ahí. Pero bueno, bien, no pasó ninguno así que las defensas están funcionando. Ya que estamos, vamos a ampliar un poquito también. Y vamos a encargarnos de tener grafito acá abajo también. Así podemos hacerlo de las artillerías. Yo sé que se llaman Hale, pero a mí me gusta decirle artillería. Así que bueno, ahí estamos. Con esas andamos. Bueno, gente linda, hasta aquí el episodio de hoy. Disculpas de nuevo por todo el lío este del audio. La verdad que no era mi plan hacerlo así como fue. Espero que les siga interesando. Y nos veremos con más la próxima. No duden en comentar cualquier cosa que quieran al respecto de lo que vieron hoy. Y les dejo un abrazo enorme. ¡Gracias!